Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Pídeme lo que quieras, Paola Pero no regreses a la casa de los frachos, por favor Pídeme lo que quieres, Paola Ay, no fastidies más, hermanita ¿Creías de verdad que te necesitaba? Pues no, idiota Tú no me sirves para nada ¿Me oyes? Para nada Lo que yo quiero es otra cosa Y solo en la casa Bracho Lo voy a tener Te aseguro Que estás equivocada En la casa Bracho Solo hay odio y rencor hacia ti Claro que vas a decir tú Si estás enamorada De mi guapísimo marido Pero no te lo voy a dejar, hermanita ¿Por qué te empeñas En ver las cosas Como no son, Paola? Tú eres la que te empeñas En eso Juras y perjuras Que no seré capaz De reconquistar a Carlos Daniel Y yo te voy a demostrar Lo equivocada que estás Cuando abras los ojos Te encontrarás Que Carlos Daniel y yo Estamos otra vez juntos Y enamorados Muy enamorados No No le abra el portón A mi hermano Tengo que hablar con él Salgo enseguida para allá ¿Y la enfermera? Está acomodando las cosas De esa ¿Qué es inevitable, Abuela Piedad? Inevitable, Fidelina Pero algo se podrá hacer Rodrigo lo consultó Con un licenciado No le podemos impedir A Paola que venga Y mucha suerte tendremos Si Carlos Daniel No la mata Ay, no, no Ni Dios lo mande El diablo también vence Cuando las conciencias Son tan negras Como las de Paola Pues hay que detener Al señor Carlos Daniel Haré todo lo posible ¿Qué estará haciendo La señorita Paulina? No lo sé, Fidelina Según ella Se iba a dedicar A cuidar A la señora Paola No creo que la siga Hasta esta casa ¿Y si hablamos Con ella, Abuela? Para darle Una nueva mortificación ¿No te parece Que le hemos dado Bastantes ya? Pues sí, Abuela Tiene razón Además No creo que tarde mucho En saber Lo que ha decidido Su hermanita No vayas, Paola El sábado estoy ahí Ya está Envié mis cosas Con la enfermera Pero, Paola Y si quieres Que te mantenga Informada de todo Déjame tu dirección Mi luna de miel Con Carlos Daniel La cuarta La quinta Ya está muy cerca Nosotros hemos tenido Nuestras peleas Y siempre nos hemos reconciliado Esto es distinto, Paola Lo veré rendido De amor Entre mis brazos Se lo conoceré yo Los hombres Son esclavos De sus pasiones Y yo soy maestra En eso De halagarlos Y despertar Esas pasiones Eres perversa, Paola ¡Eso! Empieza a sacar Las uñas Contra mí Mosca muerta ¡Y déjame en paz! Quiero descansar De ti No tienes redención Y te aconsejo Que te busques Otro amor, hermanita Olvídate de Carlos Daniel Eso es lo malo De quererse comer La fruta Del cercado ajeno Ábreme el portón Que quiero salir ¿Qué no me está oyendo? Su hermano, el señor Rodrigo Me dijo que venía para acá Le digo que me abra ¿Qué no entiende? No quiero que vengas conmigo Arranca y vamos a dar una vuelta Mientras platicamos Arranca, por favor Listo, doña Piedad O señora Bracho Como usted prefiera que la llame Para usted, señora Bracho Pues bien, señora Bracho Me marcho El sábado vendré con la otra Señora Bracho Ah, por favor Abran las ventanas Para que la recámara se ventile Si usted va a quedarse aquí También ocupará La recámara pequeña Que está al lado Así las dos estarán Más cerca de la calle Muy bien Que abran también las ventanas Gracias por el café, señora Bracho Y hasta el sábado Acompáñala, Fidilina Lo que Paola quiere Es destruirnos a todos los Bracho Compréndelo Quiere llevarte al desastre A ti y a los tuyos ¿Qué puedo hacer, Rodrigo? Si la vencimos una vez ¿Por qué no vencerla nuevamente? Déjala Déjala que vaya para la casa No le va a resultar muy divertido Parece que no la conocieras A lo mejor más que tú, hermano ¿Y mi hijo? Que le digo cuando la vea ahí y se dé cuenta de que no es Paulina Hay solución para ello ¿Cuál? Sacarlo de la casa Pero, Rodrigo A un internado O con Paulina Martínez No se pierda las últimas semanas de su telenovela La Usurpadora Yo también tendré que irme de la casa Porque no podré resistir estar viendo esa víbora Y mucho menos que me ama Tendrás que soportarlo todo Por la tranquilidad de la abuela Piedad Y de tus hijos Pero debes pedirle el divorcio enseguida Puedes usar el juicio como arma Las pruebas Me dijo el licenciado Cabañas Que tienes muchas ventajas Ve a verlo Oriéntate con él Y tranquilízate Ojalá pueda contenerme, Rodrigo Ojalá pueda contenerme ¿Qué pasó? ¿Todo listo? ¿Dejaste mis maletas allá? Por supuesto ¿Cuál recámara me asignaron? La de los huéspedes en la planta baja Y a ti, la chiquita que está al lado Exacto ¿Cuál problemas? Sí, señora No querían dejarme pasar las cosas Yo le advertí a doña Piedad Que usted estaba asesorada por su abogada Que tenía todo el derecho A regresar a su casa Trató de comunicarse con el esposo de usted Pero no lo consiguió Habló con el hermano Y debe haberle aconsejado Que aceptara Porque de buenas a primeras Dijo que sí Dios no me va a desamparar Cuente conmigo para todo Tendrán muy buen cuidado De tratarme bien No lo crea Se ve que la detesta Ya veremos Ya veremos el día Regresemos a la fábrica No, a la fábrica no, Rodrigo ¿Todavía insistes en ir a ver a Paola? No Vamos a ver al licenciado Cabañas Quiero tratar con él Lo de mi divorcio con Paola Lo siento, señorita Sé que la razón está totalmente de su parte Pero no tengo autoridad Para impedir que su hermana Vuelva a casa de los Bracho Usted es su médico ¿Cómo voy a faltarle recursos Para impedir la locura que piensa cometer Paola? Ella es mayor de edad Y está en perfecto uso de sus facultades mentales Aparentemente, doctor Pero todo lo que le ha pasado Puede haber alterado su sistema nervioso Usted sabe bien que no es así Ni siquiera esa disculpa tiene Doctor ¿No ha pensado usted Que puede ocurrir una desgracia en esa casa? Lo he pensado todo Pero le repito que nada puedo hacer Pues yo sí tengo que hacer algo ¿Qué piensa hacer? Aún no lo sé Pero de alguna manera Tengo que impedir Que la desgracia Caiga sobre la casa Bracho Aquí tienes Por esto hay que empezar Para presentar la demanda de divorcio En contra de tu esposa Léela y fírmala No necesito leerla ¿Y la abuela Piedad? Subió a su recámara, señor Ya sabes, ¿verdad? Sí, abuela Esa pretende venir el sábado para acá Vamos, mi amor No debes dejarte vencer por el infortunio Esta es una prueba más Que nos manda el señor Tenía la esperanza de que desistiera Pero no estará aquí por mucho tiempo Mañana mismo presenta la demanda del divorcio Ya lo hice, abuela ¿Te verás? Sí, fui con Rodrigo a ver al licenciado Cabañas Claro, eso se llevará su tiempo Vale la pena esperar Con tal de que algún día te veas libre de ella Hay que tomar una determinación con respecto a Carlitos No ha decidido nada Rodrigo y yo acordamos que o lo mandamos a un internado O que se quede con Paulina No se pierda las últimas semanas de su telenovela La usurpadora Prefiero que Carlitos se quede con Paulina Claro, si ella acepta Si Paola viene para acá, Paulina no dudará en aceptar ¿Y mientras tanto? Se irá a pasar unos días con Rodrigo y con Patricia Aquí no lo voy a dejar para que esa víbora le envenene el alma, abuela Haces bien, Carlos Daniel Y procuraré mantenerme alejado de Paola todo lo que pueda Tendrás que perdonarme Pero estaré afuera de aquí todo el mayor tiempo posible Despreocúpate, mi amor Paola busca mi ruina, mi destrucción Está enferma de muerte y quiere destrozarnos antes de que el diablo se la lleve Pero no la dejaremos ¿Aquí está Paulina? No, abuela ¿Sabrá que Paola viene para acá? Posiblemente no Y Paulina no cree que su hermana sea tan perversa Le tiene lástima, la disculpa, la compadece Es una santa Nunca he sentido tanto odio por una persona como el que me inspira a Paola Deséchalo No es odiando como se gana el cielo Si tengo que vivir de rodillas ante una malvada para ganarlo No lo quiero Bueno Voy a avisarle a Patricia lo de Carlitos ¿Qué haces aquí, Carlos Daniel? ¿No has hablado con Rodrigo? No, lo estuve llamando a la fábrica, pero no estaba Hay un problema ¿Con Paola? Exacto El sábado se va para mi casa Es mío ¿Y Paulina se enterará? No lo sé Es un problema, sobre todo por Carlitos y Lisette Que se van a dar cuenta de la verdad Lisette no tanto Carlitos es el que me preocupa Paola tratará de envenenarle la mente Tienes que hacer algo Voy a mandártelo para que pase unos días con ustedes Me parece buena idea Él querrá Vendrá aunque no quiera Yo veré como lo convenzo Al menos que esté aquí mientras Paulina se instala Y pueda yo mandarlo con él Espera, por favor No quiero tardar ni mucho Sí, señorita Cuando abras los ojos Te encontrarás Que Carlos Ángel y yo Estamos otra vez juntos Y enamorados Muy enamorados No se pierda los últimos capítulos de La usurpadora La usurpadora Yo La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora